¡Hola amigos de Mundo Web! Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy les traigo el antes y el después de tus personajes favoritos de la serie de Disney Vía. Así que ponte cómodo y disfruta de este grandísimo video. ¡Comenzamos! Manuel Alex Carmín Chiara Celeste Mara Yandino Daisy John Victor Tiago Pietro Pixi Marco Guillermo Guillermo Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejarnos tu like. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Sobre las notificaciones para que no te pierdas durante el próximo video. 小